Buenas, bueno, pues seguimos la tarde. Él es Mauferres, ¿Gelmes? Mauricio, ¿Gelmes? Mauricio, ¿Gelmes? Mauricio, ¿Gelmes? Vale. Bueno, es licenciado en informática, llevas una fila de tiempo, haciendo toda una fila de cosas, por lo menos, el tiempo que yo las llevo haciendo por todo el mundo. Se recorre el mundo hablando de Wordpress, a quien se dedica a lo que le gusta, a verla y al Wordpress, a la informática. Bueno, pues, es un nómada digital y os va a contar un montón de cosas. Muy bien, sí, más o menos, soy mi cucho, me hizo un texto, me dio pedido la tos. ¿Se ha escuchado bien, no? Sí. Vale, perfecto. Pues mi nombre es Mauricio Fedres, soy freelance desarrollador web y trabajo desde Madrid, que no lo tengo que decir, en Madrid, desde Madrid para todo el mundo, porque nos voy dando charlas, he comenzado aquí en Ecuador, en muchos sitios aquí de España, y también tengo la fortuna de hablar mucho por Europa y estoy deseando poder hacerlo en América también. Hoy estoy aquí, muchas gracias por estar en esta charla, en la que vamos a ver, es una charla dura, muy técnica, mucho código, pero bueno, se está reclamando también mucho en España, que veamos cosas un poco más de chicha, ¿vale? Y voy a tratar de colaborar con esa parte. Hoy vamos a hablar sobre código bonito con PHP, vamos a hablar de algunas técnicas para que nuestro código sea bonito, ¿vale? Hay que diferenciar, una cosa es un código bonito y otra cosa es que la funcionalidad del código funcione correctamente. En este segundo punto no nos vamos a meter porque va de la mano de cada uno de los bebés, los bebés. Yo lo que quiero que se hagan hoy es con un montón de técnicas y pasos para que visiblemente vuestro código sea legible, ¿vale? Y eso es lo que la documentación de WordPress puntualmente en los estándares de PHP es lo que nos dicta con un montón de pasos. Vamos a hablar de uno de ellos, lo más importante. Vamos a comenzar esta charla diciendo que Code is Poetry. Ya estamos cansados de ver esta frase en un montón de sitios, por si no me habéis dado cuenta, está inclusive en el labia. Hola, hola. Ahí estamos nuevamente. ¿Qué significa esto de Code is Poetry? Cada desarrollador tiene el poder en sus manos de poder ser un poeta con su código, ¿vale? Hay desarrolladores que lo hacen muy bien, que su código es realmente maravilloso, legible y otro atributo muy importante es heredable. ¿Qué significa? Que si yo tengo que coger el trabajo de otro desarrollador a un año, año y medio o dos años, que me sea lo más fácil posible poder entender la lógica de ese desarrollador. Inclusive para nosotros mismos, muchas veces nos ha tocado coger un proyecto que un año después, cogamos la cabeza y decir, madre mía, ¿qué he escrito aquí? Si os ha pasado esto, es que estáis por un buen camino, porque sois críticos con vosotros mismos y estáis madurando. Si veis el código y no decís nada, algo está pasando ahí, ¿vale? Y después hay otros desarrolladores que ya se le van a la pinza y hacen de Code is Poetry algo realmente literal. Por ejemplo, vamos a volver, vamos a volver. Bueno, vamos, una flipada muy grande. Hay que hizo realmente poesía con código. Pero no estamos para eso hoy, lo vamos a ver, como he dicho en un principio de la charla, estándares que están escritos en la documentación de Wordpress para que nuestro código sea elegido. Así que, ¿por qué vamos a ver esto? Básicamente porque PHP es un código muy benévolo. ¿Qué quiero decir con esto? De que podemos soltar un espagueti gigante a nuestro entorno de desarrollo, a nuestro IDE, y PHP lo va a ejecutar. Siempre y cuando no haya ningún error de sintaxis, lo va a ejecutar. Es decir, el server no se va a quejar. El server no se va a quejar. El que se va a quejar es el desarrollador al año siguiente. Se va a acordar de todo vuestro familiar. Eso es lo que vamos a hacer. ¿Habéis dicho algo de vacina en un momento? ¿Sí? Puesto poco a entender. ¿Vale? No es tanto aquí el código de lo mal escrito que está, sino lo que es el código como tal. Si vemos, dice, si tenemos un importe, todo bien. Ahora, si no tenemos... Fíjense el comentario. Este sí que es un poeta bueno. Si no tenemos un importe, nos lo inventamos y enviamos todo al entorno de prueba. Porque sí. ¿Vale? Esta canela fina, ojo, porque acá sí vamos a ver el poeta interior de este desarrollador, que lo que escribió aquí al libro. ¿Vale? Esto me lo envió Pablo López. Es un caso real, ¿eh? Solo Dios y yo sabemos por qué está hecho así. Dice estar leyendo esto, pero probablemente yo ya lo trabajé aquí. Es un caso real. Os lo juro que no me lo inventé. Es un código que existe y que está por ahí. Esto es lo que yo llamo un código de la marinera. ¿Vale? Y we have some spoken English here, some friends around there, so... Tela marinera is the same as Mariner Father. Es just a Spanish joke, hombre. Un chiste. Y es que cada programador, ¿vale? Quede su padre y quede su madre. Todos tenemos una forma de programar. Podemos decir que esta variable es un texto. Hay otras personas que lo ponen con comidas simples. Fíjense, hay personas que escriben el if de esta manera, todo con pito. Hay otros que lo separan con un espacio. Hay personas que ponen la llave al final, del if. Están quien prefiera hacerlo en una sola línea. Y están quien prefiera hacerlo en el estilo Joker. Si no lo han visto este último caso, lo vamos a ver en la chat. Entonces hay que poner un poco de control a todo esto. No puede ser que cada uno acá estemos escribiendo algo... O sea, tiene que haber un entaño. ¿A quién va dirigida esta chava? Supongo que si habéis pedido esta chava es porque muchos de aquí son desarrolladores. ¿Desarrolladores? ¿Developers? La gran mayoría. ¿Quién no es desarrollador? Who's not developer? Ok, perfecto. Pero de los que no son desarrolladores, ¿quién ha copiado y pegado un código de internet y lo ha puesto en el fútbol de HP? Todo, ¿no? Vale, entonces esta chava es para vosotros también y para todos los desarrolladores. Pero lo más importante, y eso también me lo pasó Pablo López, es que tenemos que tomarnos el código con tiempo y hacerlo bien. Porque las prisas pasan, pero los olores quedan. ¿Sí? Importantes. Y ahora sí vamos a comenzar con los distintos estándares que tenemos fijados dentro de vosotros. Primero, vamos a trabajar en comillas doble o comillas simples. Tenemos dos opciones. Internamente vamos a pensar si la opción 1 o la opción 2 es la verdadera. Yo ahora le muestro cuál es la verdadera y cuál. ¿Vale? Comillas doble o comillas simples. Pues la simple es la verdadera. ¿Vale? Y pongo con el signo amarillo de precaución la tablera porque no es que esté mal. Funcionan las dos. Pero hay que definir una estructura para que todos escribamos de la misma manera. ¿Vale? No es que esto genere error. ¿Va a funcionar? Va a funcionar. En el segundo caso, además, es porque no se procesa todo esto. O sea, tiene una cuestión de base. Un buen aporte. No es que la comilla simple en THP tiene un concepto de base y es que no se ejecuta el código o las variables que hay dentro. Es mucho más rápido. Lo entiende directamente como un string. No está buscando si hay alguna variable metida por ahí dentro. Perfecto. Segundo caso, cuando tenemos un condicional. ¿Vale? Tenemos un condicional dentro del condicional y con strings. Lo hacemos con comillas doble o con comillas simples. Pensemos unitariamente. 3, 2, 1. En este caso es el primero. Cuando vamos a hacer comparaciones de strings, vamos a utilizar las comillas dobles. ¿Vale? Lo mismo. Lo de abajo va a funcionar, pero no está dentro del stand. Así que comillas dobles y simples, el stand de está. Solo vamos a utilizar comillas dobles porque vamos a comparar strings dentro de un condicional. Para el resto, vamos a utilizar comillas simples. Inclusive porque escribamos HTML dentro de una variable. Bueno, sí, estamos comenzando con las simples, pero internamente vamos a utilizar las dobles. De esta manera es más fácil de escapar. Identaciones y espacios. ¿Vale? Creo que este es uno de los puntos más importantes. Podría ir más tonto porque no es complejo, pero es lo que me da mayor legibilidad de nuestro COVID. Si vemos esto, es muy difícil de entender. A ver, se puede entender, pero tenemos que poner mucha más carga mental para entender qué está pasando ahí. ¿Vale? Pero si sabemos cuáles son los standards de identación, básicamente podemos ver que tenemos tres jardines bloques. Una función, un condicional y un bucle for each. ¿Sí? Simplemente intentando y dando un poco de espacio. Nada más, es exactamente el mismo código, pero a la hora de leerlo es mucho más simple. Así que, ¿qué es lo que dice el standard con respecto a la identación? Siempre tiene que reflejar una estructura. Tiene que ser lo suficientemente simple para, a primera vista, saber con qué bloques estamos trabajando. Lo vamos a incluir en clases, funciones, condicionales y vamos a utilizar tabs, no espacios. ¿Vale? Si sabemos a la hora de codificar, vamos a utilizar espacios o tabs. Vamos a usar tabs por el simple hecho de que ese código vamos a poder utilizar en distintos entornos de trabajo sin que genere problemas. Cuando refiero a problemas es que algún entorno de trabajo que guste poner menos distancia a los espacios, etc. Así que, aquí tenemos un primer bloque de función, tenemos un segundo bloque con la condición y el tercer bloque con el for each. ¿Sí? Bien identado, bien separado, se entiende perfectamente. Hay algunos paquetes para algunos... Cada programa para editar código, cada IDE, tiene su forma de poder identificar dónde tenemos un espacio o un tab. Para el caso de Sublime, tenemos el Sublime Trading Spaces, donde voy a mostrarlo aquí, ¿vale? Porque tenemos dos pantallas. Donde vemos aquí los puntos de que aquí se han utilizado cuatro espacios. La persona le explico cuatro veces con la barra espaciadora, esa es la forma correcta. Y aquí vemos cómo está pintando una línea más extensa, indicando de que el usuario ha hecho un tab. ¿Vale? Con tab es lo correcto. Ahora vamos a ver por qué es importante este paquete de Sublime. Porque hay casos particulares importantes de mostrar. Espacios. Los espacios también son muy importantes. Un algo muy tonto, muy simple, pero que a la hora de leer el código lo hace mucho más de genial. Vamos a fijar espacios a cada lado de los operadores de comparación, de los operadores lógicos y de los operadores de asignación. Hay otros casos más, pero vamos a tratar esto solamente. Tenemos un condicional, vemos aquí los espacios, ahí y ahí. En el caso del operador lógico, vemos los dos espacios que no los ponen todos juntos. Este es otro ejecutador también de lógico, que está negando la variable FUD. Vemos también ahí el espacio que hay en este carácter y variable. Aquí tenemos un simple array que no está en el ejemplo, pero lo vemos también. Si asignan en una coma, espacio, coma, espacio, coma, paréntesis. Ahí lo vemos en otra asignación, en otra asignación. A simple vista se podría dar mucho más fácil. Los espacios también los vamos a poner dentro de los paréntesis IF. Este es por ahí el eje que menos se utiliza, pero también es muy importante. Por ejemplo, aquí, este espacio de aquí y este espacio de aquí al final. Aparte de los dos espacios que hemos explicado al principio. Tenemos el principio de condicional, el final de condicional, y lo mismo para los for each. Al principio y al final. Ahí tenemos dos espacios que mejoran la legibilidad de nuestro código. Esto también es importante. Cuando describimos una función con parámetros, al principio dejamos un espacio ahí y otro espacio al final. Aparte de los valores de asignación que ya vimos en el ejemplo anterior. En el caso de que la función no tenga parámetros, pues no escribimos ningún espacio. Dejamos el paréntesis y paréntesis. Si al final de la función y antes de las otras. Cuando llamamos a estas funciones que acabamos de definir, también tenemos que dejar unos espacios. Aquí, aquí estamos llamando a la función, dejamos el espacio al principio y al final. Y en el caso de que la función no tenga parámetros, no dejamos ningún espacio. Un poco duro, repetitivo, pero el código. Vale, espero que sea, que sí. En el caso de los switch, hay un caso muy particular. Cuando escribimos un switch y los distintos cases, no tenemos que dejar de espacio. Esto está bien, es correcto, que los dos puntos y aquí ejecutamos lo que deberá ser dentro de ese condicional. Y aquí esto está mal. Dejar un espacio aquí no es correcto. No está dentro de lo estándar. Ya, aquí va a caer fuego porque lo mismo hay desarrolladores que lo hacen de una manera. Aquí escribe dos puntos, if, endif, why, et, why, etc. Pero bueno, vamos a ver qué es lo que dice el estándar. Esto parece que está bien, el condicional de línea simple. Esto está dentro del estándar. Opción número dos, línea simple pero con un else. También está dentro del estándar. ¿Sí? Condicionales multilíneas. Vemos que tenemos el espacio, la llave, llave, else, llave. Las funciones que hay que ejecutar. Internamente pensemos. El también está dentro del estándar. ¿Sí? Esta es la manera correcta. Abrir llave al principio y cerrarla al final. En el caso de este que tenemos un else, se escribe el cerrar, el else, los dos por el espacio, abrir y la llave final. Llaves externas. ¿Vale? Este es otro problema que nos debemos encontrar con los proyectos de datos. Dado este ejemplo, este código mezclado con un poco de ese autocódigo, tenemos un condicional aquí arriba y luego una gran función. En este caso, bueno, por cada usuario que hay en la base de datos, si ese usuario se dio de alta antes del 2010, bueno, lo voy a borrar, voy a notificar, lo voy a guardar, lo voy a hacer un montón de cosas. ¿Vale? Lo que aquí sucede, lo que aquí está mal, es que tenemos un condicional que tiene muchísima funcionalidad dentro. ¿Vale? Y a la hora de leerlo, cuesta un poco. ¿Cuál sería la forma correcta? Pues simplemente tener un condicional llamando a una función. Y dentro de esa función, hacemos todo lo que tenemos que analizar. Aquí definimos la función, por el usuario anterior al año, bueno, le paso un parámetro, que es el que está aquí, y aquí exactamente lo mismo. Aquí podrías decir, sí, bueno, pero aquí también podrías armar una nueva función. Bueno, encapsular hasta dar un punto aceptable. No nos flipemos tampoco y hacer la misma función. Que sea elegible. Y lo más importante, que si alguien tiene que coger este proyecto, lo pueden entender fácilmente. Etiquetas de HP. En la versión 4.algo, no me acuerdo, que HP se montó una flipada terrible con los shotguns. Los preciosos shotguns, que son simplemente estos. Signo menor, signo de pregunta, igual. No entiendo por qué lo han hecho. O sea, es decir, si han querido ahorrarse dos caracteres, no lo entiendo. Era para ahorrarse los ecos. Hacer esto, es exactamente que hacer esto. HP, eco. No, pero son más de dos caracteres. Bueno, igual, es una nueva. ¿Vale? Por favor, mal y bien. Acá sí, error. Mal y bien. No utilicéis nunca. Hay una suela directriz con respecto al estándar en el descubro y es que nunca, nunca utilicéis shotguns, siendo utilizados de la forma correcta. PHP, eco, o PHP, variables que tengamos para la sala. Pero nunca el otro medio. Hay un par de cosas que no están documentadas en WordPress, en la página de WordPress, pero que también son muy importantes. Obviamente, esto es un poco obvio, de que si vamos a utilizar PHP en HTML, obviamente tenemos que iniciar la llave de PHP y finalizarla. Caso contrario, daría error. Por eso digo que es obvio. Pero, en el backend, ¿vale? No es obligatorio que cerremos la llave de PHP. Muchas veces no hemos encontrado esto, ¿no? Casi todos los ficheros de WordPress de que se abre, pero abajo no tenemos nada. ¿Vale? Tiene un porqué. Tiene un porqué. Si lo creamos, no pasa nada. Pero vamos a ver. Entonces, bueno, lo que dice el estándar es, en la, perdón, no es un estándar, esto es la pasta. De que en el código PHP de servidor, solo, solo si comienza con PHP, podemos no cerrarlo. ¿Vale? Porque el interpretador de PHP directamente ya sabe que es el final del fichero de PHP. Pero en el caso de que lo agreguemos, ¿vale? En el caso de que lo agreguemos, como lo vemos aquí abajo, muchísimo cuidado. ¿Se acuerdan del paquete que les dije de Sublime que nos muestra los tabs y los espacios? Bueno, ¿ven ese espacio de ahí, abajo? Ese, ese de ahí, ¿lo veis bien? Ese que está ahí, por las dudas. Ese espacio de ahí, ese puntito, que si no tenemos ese paquete instalado de Sublime, no lo vemos, porque no estaría ese punto ahí, nos lleva a errores como estos, ¿vale? En aquel y en frontera, ¿vale? Y hasta que nosotros somos capaces de encontrar ese error que no se ve, podemos estar en largas horas, largas horas. Mariela Fabi de la Mariela. Estos son los típicos errores que tú te pasas 6 horas y cuando encuentras que es un espacio, se lo comunica a todos tus amigos. Estos son 6 horas para borrar un espacio. ¿Para qué seguir? Así que, por favor, edifiquen en el PHP. Abrí y salen en el frontel, pero no empaquen, siempre y cuando comience de esta manera. Vale, mucho cuidado por eso. Convenciones de las nomenclaturas. Estos también, vamos a ir un poco rápido porque es estambla, no hay mucha historia. Siempre vamos a buscar nombres que sean simples, ¿vale? Que se expliquen por sí solas. Las clases vamos a utilizar sustantivos para las funciones y métodos, verbos, y todos los demás, variables, parámetros. Vamos a utilizar palabras que sean fáciles de entender dentro de todo el ecosistema del código. Ejemplos para las clases, alumnos, en el caso de que sean múltiples palabras, separadas con guión bajo y todos con mayúscula, la primera palabra, nunca cae el case. Aquí tenemos otro ejemplo en el que tenemos siglas, en el caso de que haya siglas, van todas en mayúscula, separadas con guión bajo, y otro ejemplo van con siglas en mayúscula. ¿Vale? Eso es lo que en el stand-up no hay muchas más buenas que dar al respecto. Lo mismo con las funciones. Vamos a utilizar verbos, o que sea fácil, de fácil leer, no que llame a una acción. En este caso, tenemos un abrir fichero, recoquetar todo en minúscula, palabras separadas por guión bajo, y tenemos un parámetro, el nombre fichero. Entonces, cuando yo lo utilizo, abrir fichero, readmit.xt, súper fácil de entender. Está viendo un fichero que se llama readmit.xt, no hay cuenta que dar. Pero, si vamos a utilizar parámetros, utilicemos strings en lugar de mulleros. Ejemplo, si vamos a tener una función llamada borrar fichero, nombre, nombre fichero, borrarlo lentamente igual a tool. En la definición de la función es entendible, pero a la hora de utilizarlo, borrar fichero, readmit, ese tool de qué es. ¿Qué hace ese tool? No lo entiendo. ¿No? Leyendo todo a la hora de ejecutar la función. Pero si utilizamos lo que dicta el estándar, de utilizar strings en lugar de mulleros, fíjense cómo queda. Nombre de fichero, borrar, eh, perdón, aquí, velocidad, lentamente. Entonces, en el código pregunto, si la velocidad es igual a lentamente, hago lo que tengo que hacer. Hasta ahí no pasa nada porque es la definición de la función. Pero a la hora de ejecutarlo, tenemos borrar fichero, readmit.xt, lentamente. Es mucho más lejivo, ¿sí? Lo de lentamente es para borrar y que sufra un poco más el fichero. Variables, no hay mucha historia. Nunca cambia el case, toda mi núclea, separada por guión bajo. ¿Sí? Simple, no hay mucha historia. Ficheros. Los ficheros los tenemos, los podemos copiar un poco de lo que vemos en WordPress, que son todos parados en mi núclea, nunca cambia el case, pero acá existe la diferencia desde el pedro de guarda, guión bajo, guión simple. ¿Sí? Functions.k.hp, Adobe.config, Miplugin, FindManager, ¿sí? Todos con guión medio. Operadores ternarios. Acá sí empezamos con cosas buenas. Los operadores ternarios son básicamente para reemplazar todas estas líneas de código para hacer algo tan simple como esto. Si tenemos un tipo de hipoteca fijo, el estado de préstamo es otorgado, si no, el estado de préstamo es de negado. Y los de tipo de hipoteca fijo ya se los sabrá. ¿Qué es lo que necesita el operador ternario? Bueno, pues si tenemos una condición perdonera, hacemos esto, caso contrario, hacemos esto. Eso es lo que hay que tratar. Voy a apurar un poco, porque yo me he dado el final del tiempo, así que quedaría igual a esto. Todo el préstamo es igual a, si esto es igual a tú, otorgado, caso contrario, de negado. Lo único que dicta el estado es que no utilicemos negaciones con operadores ternarios. ¿Vale? Siempre verifica que el condicionante sea positivo. Porque si hacemos esto, si tipo de hipoteca no es igual a tipo, ¿cómo era? Primero acá, pero ya nos caerían los ojos como al Diego. ¿Sabes? Pensando, buscándole la vuelta de cuál era el positivo, cuál era el negativo, se va a ejecutar este, se va a ejecutar el otro. Y por último, condicionales Yoda, ¿quién no lo conoce? ¿Condicional Yoda? ¿Quién no? ¿Quién sí? ¿Quién no? Vale. El condicional Yoda está un poco relacionado a la forma en la que Yoda habla. Esto sería un condicional estándar, en el que preguntamos si la fuerza es igual a tú. Aquí puse el ejemplo tal cual está en Wordpress. Se ejecutar. Esto puede tener un problema, ¿sí? Como digo aquí, una asignación accidental. Y aquí lo podemos escribir sin querer, con un simple igual. ¿Sí? Cometemos ese error. Ahí se está asignando la variable. Se está asignando el valor true a esta variable. Cuando asignamos un valor, devuelve 1 como resultado. Y si hacemos un condicional de 1, siempre es verdadero. Entonces siempre nos va a entrar. Estamos en un problema de lógica. ¿Vale? Entonces para evitar ese posible problema, se escribe al estilo Yoda. Que es, si true es igual a default, en este caso nunca vamos a poder hacer un arco que daría un error. Hace lo que tiene que hacer. Así que un poco bizarro leerlo es, pero acostumbrado a partir rápidamente a estas. Dos fuentes de información. Aquí encontramos solamente los estándares más importantes, aunque hay muchísimos más. Obviamente, en la documentación de Wordpress ORG, ahí están todo lo que acabo de explicar. Está todo ahí, no me he inventado nada, todo lo que he sacado de esta página. Y también hay uno que está un poco más detallado. Dentro de todos los puntos que están en Wordpress, esta gente de BattleTools, van un poquito más allá y explícanle por qué están muy detallados. Muy bien explicado. Así que estos son como los dos puntos de enlace que os voy para que investiguéis un poco más. Seguramente, si son las cinco y media, ya se tienen que haber disparado en mi tweet con este enlace. Y voy a terminar la charla diciendo que, desarrolladores, no hay poesía, se hace poesía al programa. Muchísimas gracias. No sé, David, si me quedará mucho tiempo para preguntas. ¿Vienes? ¿Dónde o tío? Sí, vamos a darle tres, cuatro. Yo, más que una pregunta es, el propio Wordpress lo dice, el concepto de, bueno, no, lo dices tú. El concepto de, cuando encuentres un código, si lo ves más, pone un poquito mejor o deja siempre el código mejor que está. Que eso es bueno también, aunque lo vaya en el otro, pero por lo menos lo vea mejor que se lo has encontrado. Si tienes el tiempo, por supuesto. Yo tengo una pregunta. Pásale, pásale. Bueno, me gustó mucho la charla, pero una cosilla. Yo esperaba también encontrarme en la charla, que hablará sobre los comentarios encima de la función. Con barra, te rico, te rico. Y ahí, por ejemplo, las descripciones sobre las variables y todo eso. Hay un estándar de Wordpress porque CHP tiene una especie de estándar de documentación. No sé si Wordpress utiliza lo mismo, entiendo yo que sí, ¿no? Y otra cosa, te comento también, para el audio ese del espacio al final de cualquier línea, tal vez que te puede darlo en otro sitio, con su black, se puede hacer que cuando guardas, te quites todos los espacios necesarios al final de línea y desde ahí, te lo utilizo. Muy bien. No sé si yo pueda hacer un reporte con el micrófono, vamos a ponerlo acá, Jenny Viniénez. Hay una pregunta. Ya se me olvidó, ¿qué es la pregunta? Sí, hay dos documentaciones muy importantes de Wordpress, una vez con respecto a esta legibilidad, y otra es con los comentarios, el del PHP2. Hay dos documentos. Obviamente no pude abarrar todos los 20 minutos, pero, y vuelvo a repetir, lo que hemos hablado aquí es, el estándar del PHP para programar en Wordpress, no es el estándar del PHP, ¿vale? Es para programar en Wordpress. Pero ahí lo articuló puntualmente, sobre cómo tenemos que escribir los comentarios por sobre las funciones, para que quede bien documentado a la hora de utilizarlo, porque yo utilizo PHPStone, y estos comentarios son la miércita. Rápidamente. Otra cosa que está en falta también en la presentación, que es muy bien, por cierto, es el tema de encadenar HTML con variables PHP. ¿Cómo es, o cuál sería, a grosso modo, el estándar? ¿Meter todo el HTML en cadenas PHP, o abrir y cerrar etiquetas una por una dentro de un código HTML, no dentro de PHP? ¿Cuál es la...? Yo a lo mejor manera. No hay un estándar escrito sobre ese punto que es muy importante. Si lo estamos escribiendo directamente en un PHP de front-end, no te queda uno. Que no está, no te queda uno. Pero si vamos a incluir HTML en ficheros de servidor, en PHP de servidor, yo creo que eso es una cuestión personal. Respetando todo este sistema de indentación y de espacio, yo soy partidario de cerrar llaves, cerrar llaves, escribir HTML y volver a abrir llaves. ¿Vale? Inclusive, hago la indentación, aunque no sea necesario. Aunque después la HTML me quede más indentado, prefiero tenerlo indentado en el código para que sea más legible. ¿Para qué? Bueno, una pregunta a mi papita. ¿Qué es lo que pasa con el KineCase en PHP para Wordpress? Porque yo he venido a otro idioma de Node.js, de Java, de Shaddaq, en todo. Siempre. ¿Qué es lo que pasa con eso? Vale. Cuatro letras. Nada. Lo vuelvo a repetir. Esto no es para enseñar a programar, sino para que nuestro código sea, entre todos, más legible. Para que tu código, el programa lo pueda recoger, Javi, a dos años, y mantener todo en la misma estética del código. No estamos hablando de la lógica ni de cómo funciona el PHP. No. Es simplemente que el código quede bonito. Que hagamos poesía del código. En parte. ¿Está bien? Yo creo que ya está. Bueno, muchísimas gracias nuevamente. Gracias. Gracias por escuchar. Adiós. Adiós. Gracias. Gracias.